Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en una nueva partida de League of Legends, esta vez estamos con Nocturne en la jungla A ver que tal se nos da, vamos a estar probando algún que otro ítem nuevo Y bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo que es bastante blandito por lo que probablemente salga una partida que no esté nada nada mal Vamos a ello, vamos a empezar con la Q, golpeando a los enemigos De segundas vamos a mejorarnos la W, ¿por qué? Porque si nos ponemos a leer la habilidad subasiva nos dice que nos da ataque speed, es decir velocidad de ataque Simplemente por tenerla, por tener un puntito, así que ahí pegaremos más rápido Y ahora también hablaremos de la E En cuanto a runas gente, antes de que se nos olvide, vamos con Lethal Tempo, Triunfo, Leyenda de la Cría, Golpe de Gracia Y de secundarias obviamente Ultimate Hunter y también con el Sadden Impact A ver que tal sale, nos vamos a hacer, lo he dicho, algunos de estos ítems nuevos de pretemporada De primeras eso sí, iremos a por el Dractar y vamos a reventar Y nuestro objetivo principal es llegar a nivel 6 y spamear la ulti También gracias al Axiomar que va a ser el ítem clave que nos vamos a estar comprando, ¿vale? Vamos a limpiar la jungla y vamos a intentar no tener tampoco mucha acción en estos primeros niveles Obviamente si vemos un Anko fácil lo haremos, si vemos ahí que podemos llevarnos una kill la tomaremos Pero nuestro objetivo clave, 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 como estoy comentando, es pillar la ulti Y aprovechar el oro en los ítems que os he comentado, tanto Dractar como Axiomar Y a partir de ahí estompear, intentar hacer Snowball y reventar la partidita Vamos a ello, gente Bien por arriba, mi top laner empieza matando, cosa que es de mi agrado Y bien, vamos a hacernos todo esto, perfecto Iremos a Golem, está bien para ser nivel 4 Y Nocturna limpia bastante rapidito al principio, ¿vale? Eso está bastante bien, sobre todo por la pasiva Que es esto de por aquí, como podéis ver, va bajando con los golpes Si de vez en cuando metemos con un golpe extra, un golpe fuerte El cual da a más de un enemigo F en la top lane, típico banqueo nivel 3 Y la verdad que es una pasiva la cual probablemente utilicéis sin daros cuenta, limpiando y demás Vale, vamos a subir a nivel 4 Le sacamos ya un par de campamentitos a ese eco Aunque probablemente él ahora se está haciendo el cangrejo, es muy obvio Cuidado con top que no vuelva, porque puede volver rápidamente a top ese eco O puede venir a mid Yo si fuese él, pues a lo mejor iba a top, ya que ha gastado TP incluso y demás Cuidadito con eso Vamos a intentar ir a vos nosotros A ver si nos da tiempo de llegar, aunque me gustaría hacerme este cangrejo Pero creo que venir a pegarnos puede estar bien también Y a ver, los dos se van a base Si se van para base, pues me aseguro esto Me aseguro esto, no sé si se están quedando o no Me están baitando un poco con los vaqueos Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro Eco sigue en top, como he comentado era bastante probable que hiciese eso Se lo tendría que haber olido un poquito Atrox, la verdad Y los picuchillos que probablemente estén Esto es bastante malo, es bastante malo Pero se notaba que iba a pasar eso Así que, bueno Se la ha jugado Se la ha jugado Vamos a mutearlo porque ya está diciendo cositas de 2gangs Pero bueno, era obvio, de hecho lo hemos dicho Vamos a quitarle la jungla Obviamente no le vamos a dejar que se lleve ventaja de gratis Ese eco Y podemos intentar ir A ver si gastamos algún tipo de hechizo Algún tipo de summoner Perfecto Vale, ahí estamos Gasta el flash de forma tonta Y nos llevamos la kill Muy bien, pues gankerito Que hemos visto fácil Como os hemos dicho Nuestro objetivo es llevar al 6 Pero si vemos que se tira para adelante un poco a lo loco y demás El otro equipo Podemos intentar pues gankear y llevarnos kill Y le ayudamos a pushear tranquilamente a este Víctor E iremos a base Que tenemos 1500 de orito Gastamos ahí una poción Vamos a hacernos nuestros picuchillos Vale Y a ver, realmente puedo ir a top La cosa es que tenemos bastante oro Y me molaría ir a base La otra cosa es que podemos gankear a un team Antes de que sea 6 Cosa que es bastante buena Porque como empiece a llegar en el resto de setas Los gankos van a ser un poco pochos Durante un breve periodo de tiempo Hasta que tengamos ulti y demás Vamos a intentar ir porque está ahí el invisible No sé si voy a llegar Vale, perfecto No sé que ha hecho Timbo Le hemos visto claramente que se metía en ese arbusto de forma invisible Probablemente no se esperaba que fuese con el trinket rojo Este Atrox Así que guay Vamos para base Pillamos la primera parte de esto También botitas Otra espadita Cambiamos el trinket Y estamos bastante cómodos en partida Minuto 5 Tenemos una kill Somos nivel 5 para 6 prácticamente Le sacamos algo de farmear a otro jungler Probablemente Y vamos a farmear la parte inferior Para llegar a este nivel 6 Empezar a spamear ultis Y pues empezar a reventar la partida Como siempre gente Si os está molando el vídeo Dejad ahí vuestro like Y por supuesto Suscribiros para no perderos los futuros Videitos que vendrán al canal Estos días Y en general esta temporada Que se viene a top Esta temporada Hemos visto a Ekko Pingué Pero Lamentablemente Se llevó una kill Su carry Y cuidadito Cuidadito Es nivel 4 Yo soy nivel 6 Ya En cuanto me haga Esto Cuidadito Porque van a ir aquí No sé si van a querer hacerse el dragón La pueden liar La pueden liar El problema es que se ha ido a base La otra Nada Está en full vida No tengo smite Es una tontería Lo tenemos que dar Si me tiro me muero Es que no tengo smite O sea No tengo smite Vamos a poner las kills Se han gastado Finignite Vale Entramos con ulti Perfecto Tienen curar Vale Kill por aquí Vale Y kill por aquí Perfecto Les voy a decir Que no tenía smite Si hubiese tenido smite Hubiese intentado robarlo Pero Sin tener smite Creo que era un poco tontería Y bueno Nos hemos llevado un par de kills Y nos ponemos 3-0 ¿No? Vale Perfecto Vamos a A pillar esto Nivel 6 para nosotros Y el draghtar Que está cerquita Está calentito el draghtar Ya por aquí De hecho Este vacío No es que sea totalmente necesario De hecho no lo es Pero Comprarme este item Puede ser algo bastante Tocho Si nos encontramos Alguien uno para uno Y no quiero desaprovechar la ocasión Aparte pillo un poquito de visión Que siempre viene bien Y como no había nada Por abajo Pues tampoco es un vaquero malo De dejar un campamento A medio de hacer O no Están Claro Están pushando Sin ningún tipo de visión Como podéis ver Así que probablemente Les vuelvan a banquear Mientras no mueran Los dos Estamos más o menos bien A ver si se puede salvar Aunque sea Jinx Karma va a caer Y bueno Es lo que pasa Cuando pushas Sin wards otra vez Vale Vamos a hacernos esto Nos vamos a hacer el rojito Y tendremos ulti La ulti No la hemos contado mucho Porque justo cuando la hemos tenido La hemos usado prácticamente La pantalla se pone en negro Para los enemigos Y cuando la volvemos a recastear Nos tiramos encima de uno Nuestro objetivo En cuanto tengamos el axiom Es utilizarla para ejecutar Y así tendremos un cooldown Bastante bajo Y en general Eso es lo que tenemos que hacer Vale Spamear Salva Se salva Se salva No, no se salva A ver si hay mucha seta o no Vale Vale Debería caer este Este timine Vale Estamos bien No pasa nada Perfecto Y esto tiene TP No tiene TP No le voy a pushar entonces No le voy a pushar entonces Vale Bueno Si o no Se va a quedar más o menos así la línea Podría haber pushado Y que Teemo forzase 4-0 Que nos colocamos Tenemos ulti Podemos aprovecharla Pero creo que va a ir a base A por el draghtar Porque es algo bastante tocho Es algo bastante diferenciador A la hora de gankear No es una espada Es un draghtar Así que vamos a por ello Y siguiente item 100% el axiom Vale Es nuestro objetivo clave Vamos a por esto Listo Y vámonos 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 4-0 Vamos a intentar ir a la boldlane Están pushando mucho esta gente Voy a pinguear No llego de momento Esto va a ser bastante malo Encima fallado Si veo a Twitch Oh ¿Qué ha hecho? Twitch sigue por aquí Por aquí Kill para mí No esperaba que le hubiese seguido tanto Oye pues esto es genial para nosotros La verdad Acaba de trolear un poco Tengo ulti Si Bran se muestra Está totalmente muerto Aunque Espérate Vale vale Digo Va a quitar el ward supongo Vamos a intentar llegar a mid Vale bien Víctor Debería caer ya esa Irelia Vale no hace falta que gastemos ulti Por aquí está Echo Vale Está viniendo Jinx Víctor podría venir Ahí está Tiene ulti Así que cuidadito con eso Vale Se la forzamos Y con Jinx más o menos Se la voy a dejar Vale yo llevo Yo voy super cedeado Llevo 5 kills Así que si hay una kill Alguien que lo necesite Y guay No sé por qué La ha querido luchar Echo Realmente tenía muy pocas posibilidades De ganar eso Ah le puedo tirar ulti A este Bran no tardará mucho En llegar por eso Estará guardeado esto Probablemente si ¿No? No Cuidadito es que tengo miedo de Bran Si me stunea Bran Se acabó la tontería Ahí estaba Ok Nos quedamos más o menos Por la zona Si podemos quitar Algún campamento Genial Cuidadito porque Ahí está Timo Lo voy a saltar Lo voy a saltar Y lo one shoteamos Y este está Se ha quedado bastante Por detrás Por hacer esta tontería Vale Perfecto Sale Dragoncito En 40 segundos Me molaría Farmear un pelín E ir hacia la zona De botas Me va a hacer Las de MR Creo Para tener tenacidad Porque son 3 AP Aunque Timo No se si va AP o AD Bueno va Si Va velocidad Básicamente Pero supongo que irá AP Así que Las de MR Me vienen bien Y full Axiom Arc Ahora Listo Listo Un control guard Y bien Me falta un minion Para nivel 9 Me falta un minion Para sacarle 3 niveles A la otra jungla Y mira que la ha empezado Muy bien Como podéis ver La verdad que el daño De Nocturne Actualmente está bastante fino Con esta build Mete Mete bien Y este es el problema Que se hagan eso Tienen la presión Tienen la presión No voy a gastar el smite Por si tenemos que ir Que seguramente sí Pero no hay presión Y no hay No hay presión ni visión Me faltan 30 para esto Probablemente se lo hagan Cuidado porque Twitch Va a parecer invisible Aquí tienen visión Hay que intentar matarlo Hay que forzarle ulti Vale Metemos 900 Vale, perfecto Ahí está Quitamos esto La verdad que Twitch No sé dónde se ha ido O qué ha hecho Muy bien Pero genial El top también ha matado Nos aseguramos Nuestro primer dragoncito Ahí está Twitch Probablemente esté Brando Alguien esperando cerquita Así que tampoco Me voy a tirar Tan a lo loco ¿Ok? Vale Estamos bien Y no sé muy bien Qué está pasando La verdad Entiendo que los de la bot Ahora vendrán O a lo mejor Se ha tilteado Twitch Y se ha ido No sé Ahí está Echo Echo jugar Está jugando Y Brando también Vale, están todos ahí Están haciendo ahí Una pequeña trampita Vale, vamos a por este Que no tiene ulti No tiene escape Vamos a flashear Y asegurar ya la kill Vamos a poner un poquito De visión por aquí Y estoy muerto ya No sé Que esta me mete Un escudito Supongo que no tenía Ahí está Nos llevamos a asistencia Se ha ido a un shutdown Twitch, eso sí Pero bueno Nos hemos tirado un poquito A lo loco Hemos matado a Echo Nos hemos llevado Una asistencia extra Y pensaba que a lo mejor Estaban como afk O no sé qué Pero definitivamente No estaban Tendrían que haber pushado esto Karma ha dicho que my bad Que no pensaba que En plan no me ha visto Que estaba detrás Así que bueno A lo mejor me podría haber salvado Y no ha visto En plan No se ha enterado De que me podía tirar el escudo O lo tenía en cooldown Por un segundo O algo así Pero bueno Me ha pedido perdón Por algo así Que no pasa nada Vamos a farmear La jungla inferior Bueno De hecho la superior E iremos hacia abajo ¿Vale? Porque la top lane Está bastante controlada No creo que vaya más Así que vamos a limpiar De arriba hacia abajo Y en caso de gankeo Pues estaríamos más cerca De esta parte Y de esta Simplemente tienen que No morir En los próximos 30 segundos Mi bot lane Y todo estará bien El heraldito Que nadie se lo va a hacer Antes de las plaquitas No lo podríamos haber hecho Pero como hay tanta acción En bot Es una liada Y justo lo que he dicho Que no tiene que pasar Pues ha pasado Solo tenían que aguantar 30 segunditos Aunque hubiese ido a bot No tenía ulti tampoco Para entrar Así que no me preocupa tanto No haber ido a bot Le cuesta por aquí Irelia se ha ido A FK Parece ser No sé si se ha ido a FK Pero Echo está farmeando mid Nadie ha dicho nada De De Irelia A lo mejor tiene algo de lago Simplemente está Farmeando la jungla Vamos para ahí Tengo ulti Vale, vamos a ir a por el support Ya que así no me stunean Vale, estamos Vale, corremos mucho Y doble kill para nosotros Tenemos un daño muy elevado Genial No tienen wards por aquí tampoco Vamos a hacernos el cangrejito El bloom Y nada, todo perfecto No sé si se van a rendir Realmente tampoco van tan por detrás Si quitamos estos últimos jugados De los últimos 3-4 minutos Está bastante igualada la partida Tenían un dragón Nosotros también tenemos un dragón Y solo perdían de 6 o 7 kills Hace 3 minutitos Me está flameando un poco Jinx O sea, se queja de que gankeó Cuando ya no está Bueno Pues no te mueras Antes de que tenga ulti No sé Vale, tenemos el axiomark Ahora nuestro objetivo es matar a alguien Ejecutarlo con la ulti Y veréis el cooldown O sea, es una locura esto Vamos a comprar esto por aquí Pillamos un trinket como siempre Y de hecho nuestro objetivo es Ejecutar a alguien con la ulti Utilizarla al final O que esté a mitad de la vida Y reventarle en pocos segundos ¿Vale? Vamos a intentar volver a bot Me falta 20 para la ulti A ver si mi boldain ahora se puede esperar 20 segundos Mi mid y mi top se han hecho el heraldito Así que genial Y sería cuestión de intentar venir Ahora justo se van a base Jinx pinguea que tiene 700 de oro Pues no sé que se va a comprar con 700 de oro La verdad Me han visto Claramente no se atreven a venir Está Echo además Ya hemos visto a Echo Está por línea Podemos intentar ir Vamos a intentar ir Ahí está Perfecto Y perfecto Y mirad el cooldown de mi ulti 20 segundos Gente 20 segundos 20 segundos En fin Vale Codito con Echo Vale Tenemos el escudito Ay Se escapó La hemos liado un poquito Hay que matarlo ya Vale No se la voy a quitar Porque Jinx se ha enfadado De que le haya quitado un minion Esta Jinx Yo flipo Vale Y esto es lo que tenemos que hacer Con Nocturne Federarnos un poquito A nivel 6 Y cuando tengamos el action Puedes matar a alguien Y como podéis ver Tiene 20 segunditos de cooldown A nivel 2 O sea A nivel 3 la tienes casi instantánea Incluso Vale Estamos Voy a ir al dragoncito yo Que salen 2 segunditos Gente Y nos colocamos 11 1 3 Que locura Dejo un glass nocturna Actualmente Vale Estamos Perfecto El top se da otra kill Y si parece definitivamente Que Irelia se defeka En cuanto se ha muerto Un par de veces Una pena Porque esta partida Si hubiese durado más Si hubiese estado más igualada Hubieseis visto más El potencial incluso Nocturne Pero bueno Yo creo que igualmente Hemos hecho buenos ganquitos Y más o menos Lo habéis visto Genial Ahí estamos Un poquito attack speed Y bien Vale Vámonos Vámonos Nivel 12 para nosotros 10 para el otro jungler Y eso que ha farmeado Me ideal Estamos Bueno Bueno Ha llegado el momento En el que el otro equipo Está empezando a flamear Brand está flameando Yo os voy a ir contando Lo que está sucediendo Mientras pues Seguimos pillando más recursos Que al fin y al cabo No sabemos si Irelia va a volver o no Así que hay que ir Con un poco con ojo Sí que es cierto que ahora sí Que la ventaja es ya Bastante amplia Pero igualmente No hay que confiarse Vale Como podéis ver Esto es una locura Ahora mismo El daño que tenemos No te habrán Porque está flameando Y la verdad que no No apetece leer flameos Entiendo que esté enfadado Obviamente Pero bueno Vamos a intentar Puschar esto A que los minions Están Pero incluso Llevarnos la torretilla Vale Pero ellos se están Defendiendo O sea Vale Kill por ahí Vamos a intentar ir Vamos a mid Que se estampen los minions Y a este Como lo vea De engancho Con ulti Ahí está Con kill Perfecto Y Guay Igual Perfecto Perfecto Ahí Podría haber flasheado Y tirar la Q Yo creo Genial Esto por aquí Y guay Pues partida Que se va a acabar 13-1-3 Espero que os haya molado Si es así Dejad vuestro like Suscribiros Y bueno Una pena que se haya ido El FK justo Irelia Porque podríamos haber visto El potencial De ítems Ahora pues faltaría Hacerse el Edge of the Night El Jomus Tal vez Más daño y letalidad Realmente Guardián Ángel Para finalizar Y aguantar un pelín más No está mal Del todo Me puede suicidar En verdad Vale Perfecto En serio Para defender Esto no tengo Vanilla Para Ok Pues otra asistencia Y ahora sí que sí Se acaba 14-15 Finalmente Y nada gente Nos vemos Prontito Como más Chao chao Partida súper rapidita Y bastante buena A mi parecer